Noticia de última hora, peregrinos que regresaban de la Basílica de Guadalupe fueron embestidos en la autopista México-Puebla. Según información de la Secretaría de Gobernación, al menos dos personas perdieron la vida, uno de ellos siendo menor de edad y doce más resultaron heridos. Oficiales indican que el conductor de la camioneta que los impactó iba en aparente estado de ebriedad y que fue detenido por la Guardia Nacional. Los peregrinos venían a bordo de motocicletas después de visitar la Basílica la noche de este lunes en medio de las celebraciones para la Virgen de Guadalupe y se dirigían a la comunidad de Sebastián Villanueva. De los heridos, cuatro se reportan en condición grave y fueron trasladados al Hospital Quirós, del Valle de Chalco y al Issste de Zaragoza. El accidente ocurrió entre los límites de la Ciudad de México y el Estado de México. El gobierno de Puebla, de donde son originarios, los peregrinos, informó que el Estado brindará apoyo a las familias de las víctimas. Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!